Pues nuevo parchecito, ¿qué me contáis? Bueno, es de noche, pero como ahora estoy en mi casa, pues no tengo problemas Grabo, grabo y grabo Estoy muerto de cansancio, no te quiero decir nada, pero muerto de cansancio Pero aún así aquí estoy, para grabarlo a vosotros, como debe ser, como... Como tiene que ser la cosa Así que dicho todo esto, tenemos un nuevo parchecito, ¿vale? No es muy largo, así que vamos con ello y fácilmente Bueno, para... si no habéis visto el vídeo anteriores o el vídeo de ayer o este... Este lo sacaré por la mañana tempranito, ¿vale? Tampoco nos vamos a pasar, ¿lo puedo sacar ahora? Sí, pero yo creo que mañana por la mañana, tranquilamente para mí Relajaditos, y luego ya todo lo vais viendo según vais pudiendo, ¿vale? Y ya está, ahí no hay problema Entonces vamos a ver, nuevo parchecito, resplandor infinito Bueno, ¿veis esto de aquí? Son unos escudos que van a poner a los behemoths, así a lo loco Ya, spoiler, ¡pum! Ya, así, somos así Bueno, vamos a ver, vamos a aprender más sobre esto Dice, nuevo en Daulens, parche 162 Que va a salir el 6 de mayo, ¿vale? El 6 de mayo, que será mañana O sea, que mañana tengo un nuevo parche, bueno, una cocha increíble Uff, es que tanto viaje, tanto cambio, pues se me va, se me va las cosas Bueno, behemoths mayores Dice, primero, vimos al primal behemoths invadir los Haunting Ground desde el pasado Ahora, una amenaza surge del futuro Eldest behemoths Estos behemoths se protegen usando trozos flotantes de armadura etérica Los asesinos deben apuntar bien sus ataques para encontrar su carne expuesta Encontrarlos en el Haunting Ground Slayer, es decir, que ahora se supone que nos van a cambiar los primal por estos O sea, antes eran behemoths duros con larga vida y esas cosas Si rompías el pilón, ahí ya te la jugabas Y ahora lo que vamos a tener son los behemoths mayores En los cuales, bueno, pues van a venir con escuditos Y a tope, ¿vale? Les gusta dar ahí caña a tope al mono y esas cosas Así que nos encontraremos ahora por las islas Me imagino que estos escudos No sé si estarán fijos o irán dando vueltas Y tendremos que intentar golpearles cuando no esté el escudo No sé exactamente cómo será, habrá que verlo Pero pinta interesante cuanto menos, ¿no? Una nueva mecánica siempre da que hablar Y más en daules Bueno, aquí tenemos facción futuro Bueno, ¿cuál facción futuro? Vamos a echar un vistazo, ¿no? Dice, derrota a los Elders behemoths O a los primal behemoths Es decir, que nos los quitan, los van a dejar todos juntos Si tenéis... A ver, el que está empezando ahora mismo en daules, ¿vale? Y tenéis que farmear Iros a islas bajas Porque en islas medias y altas Me imagino que el 100% o el 90% Van a ser de ese tipo de behemoths O te lo encuentras primal O te lo encuentras con escudos a tope Ya veremos, a ver Dice, bueno, derrota a estos behemoths No, los Elders behemoths O los primal behemoths Para recolectar... Esto me recuerda a nuestra forma Para recolectar fragmentos de tiempos futuros Y usados para mejorar el camino facción Futuro del camino del asesino Es decir, que teníamos la senda del Slayer Teníamos la senda de los primal Y ahora vamos a tener la senda del futuro ¿No? Esto va ahí a tope con sendas Bueno, este camino ha creado la habilidad Friend Forever Es decir, amigos, para siempre Que otorga un dron Sí, un dron ofensivo Para acompañarte en las cacerías Vale, no nos meten las mascotas Pero te meten un dron asesino Que va contigo Y te ayuda a disparar a los behemoths Que yo me imagino que será algo así Como en las escaladas estas Que te salen los ídolos ¿No? Los ídolos estos Que iban haciendo 150 de daño 150 de daño Sí, esporádicamente Pues yo creo que va a ser una mecánica Muy parecida a eso Esto yo me lo imagino Me lo invento Y ya veremos a ver Dice, en este camino Agrega habilidades Friend Forever Que otenga un dron De ofensivo La cacería Vale, perfecto Seguimos El dron almacena cargas con cada golpe consecutivo en un enemigo Ahora compito una cosilla Cuando las cargas alcanzan su umbra al máximo O cuando se golpea el asesino Al asesino, perdón El dron envía una onda de choque Que infringe daño según la cantidad de cargas alcanzadas Esta habilidad está activa en todas las cacerías Excepto en las pruebas Vale O sea, que es una mezcla Entre llevar un ídolo de esos Que hemos hablado de las escaladas Y a su vez como si llevásemos O bien el arma este gélido O bien el arma umbrío Que nos van saliendo los orbes O los pajaritos en su defecto Y vamos haciendo más daño Bueno, pues yo creo que la mecánica Es algo así Vale Han dicho En vez de poner una bolita Te vamos a poner un dron Que no se como son Que lo vemos una bola igual Sabes, la han cambiado de skin y ya está Y a su vez va a ir acumulando tal O sea, bueno, bien Está bien, está bien Habrá que probar la mecánica A ver como funciona Fojar corazones de Aether Atentos porque esto es muy importante Y se viene para todos Dice Intercambia 200 chispas de Aether Enforja chispas Para conseguir un corazón de Aether Si no estás listo Para una reforja completa Ahorre unas chispas Y sáltese el ciclo Con 200 chispas Esto ya lo levantamos Hace un tiempecillo Con 200 chispas Sin necesidad de tener el arma Nivel 20 Vas a poder reforjarlo Y para que tener un corazón ¿Vale? En vez de costarte 100 Y un nivel 20 Te van a costar 200 del tirón ¿Vale? Gastas el doble Pero lo consigues Sin tener que reforjar el arma Yo creo recordar Que tengo como unas Mil y pico 1.200 1.400 O 1.200 chispas No lo sé Tendría que mirarlo Pero creo que era algo así Y eso me permitiría Sin necesidad de Tener que levelear Mucho Los armas Pues el ir intercambiando Y oye Quieras que no Pues al final y al cabo Es una pequeña mejora ¿No? Es decir No quieres subir A nivel 20 200 mil veces Pues ahí tienes otra opción ¿No? Está bien Que de variación Siempre viene bien Se ha añadido un nuevo modo de historia A Satellis Lens Busca para aprender más Sobre el Elder Behemoth Y su futuro del Satellis Lens Vale Ahora sí me he enterado ¿Vale? La última vez con los dos primas No me enteré que había metido Una movida nueva Pues ahora sí ¿Vale? Se ha metido una cosilla más Un nodo de historia ¿Vale? Un nodo de historia Así que hay que buscarlo Encontrarlo O no sé cómo será Pero en el caso Que tenemos un puntito más de historia Tierras de caza Bueno Dice Descubrimos que tener Cuatro pilares de supresión Conducía a Encuentros frustrantes Básicamente os explico La gente se quejaba De que eran Como peleas demasiado largas ¿No? Dice especialmente En grupos aleatorios Que juegan en las Hunting Grounds Queríamos reducir la confusión Por lo que cambiamos La cantidad de pilares A uno por encuentro Vale O sea que era Lo que nos vamos a encontrar Bueno Vamos a terminar de leerlo Y ya comentamos Se redujo la cantidad de pilares De supresión A uno En cada encuentro De los primas El Behemoth Vale Antes salían Los cuatro pilares Que correspondían A los diferentes rangos Había gente Que lo rompía por romper Otra gente que lo rompía Porque sí que iba a usarlo Pues yo que sé El de apartes El de coger vida El no sé ¿No? Según el que tal Bueno ya han dicho No tantos pilares No tantos pilares Porque además Algunos se quedaban Por ahí Subidos Si luego aparecía Un behemoth normal Tú te pensabas Que era primal Pero en realidad No era primal Y bueno Y movidas así ¿No? Bueno pues ahora Vas a tener un pilón Y yo entiendo Que ese pilón Vale para todo Es decir El behemoth Ahora va a estar capado En plan de Ya vas a hacer poco daño En el momento En que rompas Ese pilón Ya vas a poder Hacerle todo tipo De daño ¿Vale? Se van a enfocar Todos los pilares En uno Ya está Es fácil Es decir Lleva toda la familia No sé para que lo explico tanto La fauna Ha sido reubicada En varias islas En los lugares Menos molestos Vale Bueno pues Animales en sitios distintos Salir A ver Interfad del usuario Salir de la vista previa De un elemento En el caché de recompensas Ahora colocar al jugador A la última pestaña de selección En el lugar De la pestaña Estos son cambios Vale El cono aumentó El escalamiento Vale Vale Si bueno Que retocan cosas del HUD Y cosas así Dentro de los menús Y demás Que tampoco viene muy al caso Es decir No han arreglado No han descubierto Las américas No han descubierto las américas Que mezclo y demás Bueno dice El aumento de daño Del mod Houd Hediger Que no tengo ni idea Ahora mismo de lo que es Ahora persiste correctamente Después de que se cierre Una herida Pues ya está Vale El aumento de daño Que ahora lo han corregido Lucio de guerra O pica de guerra Como viene a ser común Se corrigió un error Por el cual el mod De pica de guerra Del amplificador de municiones Bueno Que se corrigen Cosas que han estado mal Vale Pues las municiones No se ampliaba bien Pues ya está Al usar amplificador Amplificador de municiones De amplificador Del que amplifica Del amplificador Esto es una cosa Muro que con la pica De guerra exótica De Gohan La duración del rayo Aumenta adecuadamente Vale Pues ya sabéis La mano divina Ahora el rayito Mola mucho más Aumenta de progresión Como debe ser Bien Seguimos Las personas ahora Usan el daño afilado En la pica de guerra Red King Rush En lugar de contundente Debería funcionar mejor De esa manera Vale Si está bugueado Pues toda la regla Ya está Bueno aquí tenemos Interfalt de usuario Los jugadores ya no pueden seleccionar La opción de regresar al rayo Si ya están en cola Para otra isla Bien Los jugadores ahora pueden cambiar Su equipamiento Mientras se emparejan Para las pruebas Ya sabías que En el momento en que elegías Ir a una isla Automáticamente te capaban Ya el inventario No podías hacer nada Bueno pues ya lo han corregido Vale Incluso algunos me lo comentabais Que era un poco así Pues lo han corregido O sea que guay Se ha corregido un error Por lo cual algunos desafíos Mostraban tiempos incorrectos Es un temporizador Si alguno se ha afectado Ya lo han cambiado ¿Eso sirve de algo? Antes no Pero ahora sí Bien Se ha corregido un error Por el cual el nodo inicial Del camino del asesino Estaba bloqueado incorrectamente Y el jugador no podía desbloquearlo Estabas atascado por esto Ya no amigo Daules te lo solucionan El icono Del botón inferior De las ventanas del tutorial Ya no está oculto Muy bien Ahora ya puedes ver El botón Del icono inferior De ¿De qué hemos dicho? Del tutorial ¿Quieres verlo? Ya lo tienes Tú lo ves Vino Cógelo Vale Se ha corrigido Que se corrige cosas Vale Ya no puedo seguir más con esto Es muy tarde Me he querido ir a la cama Se corrigen un montón de cosas ¿Vale? Y ya está Van corrigiendo cosas A ver Hacéis aquí una pausa Leís tranquilamente Ampliad lo que necesitéis Y si no vais a hacer parche Que no os pasa nada ¿Vale? Luego por aquí En el plazo antiguo El marcado de monas De body con other wakash Fue correcto ¿Vale? Ya lo han corregido Las misiones Matar pangas Espalda helada Me he reprimido un bostezo ¿Vale? Para el que diga ¿Qué está haciendo? Me he reprimido un bostezo Pero enorme Así de gordo O sea Ahí va a ocupar Todo el vídeo Dice Espalda helada Ahora cuenta correctamente Para la misión De rolling eyes Ok Se corrigió Un bloqueo Poco común Que ocurría Al resaltar objetos En el mundo Y caminar cerca de ellos El recorrido Vale Eso básicamente Pasaba a mí mucho Con los árboles ¿Vale? Mira que he jugado poquito Desde que he ido de viaje Y he vuelto a mi casa Pero escucha Era acercarte un árbol Y te quedabas ahí pillada Y era como ¿Por qué? ¿Por qué? Lo han corregido ¿Vale? Ya no Diverso Se corrigió un error Por el cual los bombarderos Afechadores Y escupidores Parpadeaban Mientras volaban No sé Sufrir de ataques epilépticos Ellos sí Y esas cosas Bueno En Switch Los procontroles Ahora vibran Como se esperaban De los Joy-Cons Están acoplados O sea Cuando los Joy-Cons Están acoplados Bueno Los de Switch Que ahora tenéis Un masaje vibrador En las manos ¿Vale? Y a tope Ok Y ya está O sea Que si alguno sufre De Parkinson O algo de eso Vais a flipar Bueno El mando Que al final se os cae Y todo Bueno Ya está Como veis Cosas cortitas ¿Vale? Concisas al pie Y directas Importante destacar Vegemood Nuevos Vegemood ¿Vale? Vienen del futuro Van a tope Y tienen unos escudos Que ya veremos Como funcionan Mañana concretamente Facción del futuro ¿Vale? Vienen del futuro No te puedo decir Hasta que no lleguen Pues no lo sabemos A partir de ahora 200 chipas Te dan un corazón Y te ahorran los 20 niveles O gastan los 20 niveles Y te ahorran 100 chipas O una de dos Ahí ya Como tú quieras Eso ya como mejor se te ve Así que espero que os haya gustado Aquí lo dejamos Y nos vemos con un resplandor Infinito Ya está Yo me voy a la cama Que es tardísimo Adiós Chao Y nos vemos con un resplandor